Jaja, locario, ey, me vine con este homenaje pa' la joyita del Ecuador, Gonzalo Plata De eso se trata, de eso se trata, el tubo está de moda, es por Gonzalo Plata Un tipo humilde y es fenomenal, es ecuatoriano y jugó en Portugal De eso se trata, de eso se trata, el tubo está de moda, es por Gonzalo Plata Un tipo humilde y es fenomenal, es ecuatoriano y jugó en Portugal Gonzalo, 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 Gonzalo Él la está rompiendo pero usted le pega malo Aquí llegó pandillo, el cantante de la gente, cantando la estrella que salió de independiente Chamaco bien humilde que está lleno de humildad, y gracias a su fútbol el jugó en Portugal Con gambeta, elástica y mucho chocolate, Gonzalo el pelotero que a usted le rompe el mate Gambeta, elástica y mucho chocolate, Gonzalo el pelotero que a usted le rompe el mate De eso se trata, de eso se trata, el fútbol está de moda, es por Gonzalo Plata Un tipo humilde y es fenomenal, es ecuatoriano y jugó en Portugal De eso se trata, de eso se trata, el fútbol está de moda, es por Gonzalo Plata Un tipo humilde y es fenomenal, es ecuatoriano y jugó en Portugal Gonzalo, 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 él la está rompiendo pero usted le pega malo Se le metió el barbero y ya llegó mi turno Señores vengo ya rompiéndola desde Saturno Arrasando todo el mundo como si fuera boa Cantando las letrellas que jugó en KELIMBOA La gente de Ecuador ya se puso histérica Vamos ya Gonzalo, se los está a Sudamérica En Valladolid su fútbol va a salir Porque tú eres la joyita de todo mi país Dímelo Gonzalo Con gambetas, elásticas y mucho chocolate Gonzalo el pelotero que a usted le rompe el mate Gambetas, elásticas y mucho chocolate Gonzalo el pelotero que a usted le rompe el mate De eso se trata, de eso se trata El fútbol está de moda, es por Gonzalo Plata Un tipo humilde y es fenomenal Es ecuatoriano y jugó en Portugal Gonzalo, 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 Gonzalo Activo, Pablín, el activo Esta es la de Gonzalo Plata Y la sacamos del estadio, la sacamos del estadio Alon Jaime, dímelo yo Controlando el área, con otra psicopata Soy Amónica, gracias por darnos esta joyita Gonzalo Plata Luchito, activo, boom